En todo caso, el colapso no será por culpa de Latinoamérica, que tiene el porcentaje menor de usuarios en el mundo. Lo que indican los indicadores. Según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, Asia, Pacífico y Oceanía tienen el mayor número de suscriptores de Internet en el mundo, albergando al 37.93% de ellos. Europa tiene el 31.87%, Norteamérica el 22.49% y Latinoamérica el 5.15%. Esto indica que, a diferencia de Asia y Europa, en Latinoamérica el Internet es casi un privilegio. Esto es lo que indican los indicadores.